Hola a todos, soy Xuxi y bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a realizar ejercicios de trigonometría, concretamente de trigonometría en triángulos rectángulos. Para ello es necesario que sepáis hacer las razones trigonométricas de triángulos rectángulos. Os dejaré el enlace si necesitáis repasarlo. Así que vamos a ello. Estos son los ejercicios que vamos a resolver. Puedes parar el vídeo, copiar los ejercicios y resolverlos. Luego puedes continuar viendo el vídeo para ver cómo se resuelven. Tenemos un triángulo rectángulo del cual tenemos un ángulo, tenemos este lado que coincide con el cateto opuesto y nuestra X, la X que nos preguntan, el valor que nos preguntan, coincide con el cateto contiguo a ese ángulo. Para hallarlo tenemos que buscar, de las razones trigonométricas que tenemos, seno, coseno y tangente, qué razón nos vincula cateto opuesto con cateto contiguo. Y, si os lo sabéis, la tangente es la que vincula tangente. Recordamos que es cateto opuesto partido de cateto adyacente o contiguo. ¿Vale? Pues aplicando esto podemos sacar el valor de X. ¿Cómo? La tangente del ángulo, el ángulo lo tenemos, tangente de 60 grados. Su cateto opuesto es 20 centímetros partido del cateto adyacente que es nuestra X. La tangente de 60 la podemos calcular con la calculadora. Calculamos la tangente de 60 y nos da aproximadamente 1,73. ¿Vale? Dejo solo dos decimales igual a 20 entre X. Y ahora, ya en este punto, puedo despejar la X y hallo el valor que tiene el lado X. Si despejo la X, X sería 20 partido de 1,73. Por lo tanto, X va a valer la división de 20 entre 1,73 que nos da 11,56 centímetros aproximadamente, va a medir este otro cateto. ¿Vale? Así de sencillo. Siempre eso. Cogéis el triángulo, analizáis qué datos os dan y qué datos os pregunta. Y buscáis, de las razones trigonométricas que os sabéis, qué razón relaciona esos datos que tenéis y lo calculáis. Vamos con otro triángulo más. Vamos a ver aquí, en este triángulo, cuáles son los datos que nos da. Nos da este ángulo 15 centímetros, que es el cateto opuesto, y X, que es el adyacente. Pues lo mismo que la vez anterior, la razón trigonométrica que nos relaciona cateto opuesto con adyacente es la tangente. Pues con hacer la tangente de 45 es igual a cateto opuesto, el opuesto es el que le enfrenta, 15 centímetros. Partido del cateto adyacente, el contiguo, que es X, pues ya lo tengo. Hay yo la tangente de 45, que es 1, 15 partido de X. Si despejo la X, X es 15 partido de 1, que es 15 centímetros. 15 centímetros mide el otro cateto. En este caso, tenemos este ángulo de 30 grados. Tenemos 10 centímetros, que es su cateto adyacente, y X, que es la hipotenusa. A todo esto, ¿cómo saber cuáles son los catetos y cuál la hipotenusa? Os lo recuerdo. Los catetos son los lados que forman el ángulo de 90 grados, y la hipotenusa es el otro lado que los une, ¿vale? Por eso yo sé que la X es la hipotenusa. Volvemos. Teníamos entonces el cateto adyacente al ángulo que tengo y la hipotenusa. ¿Qué relación trigonométrica me relaciona cateto adyacente con la hipotenusa? El coseno, ¿vale? ¿Por qué? Porque el coseno de cualquier ángulo es cateto adyacente partido de la hipotenusa. En el vídeo que os enseño a calcular las razones trigonométricas, os enseño un truco para acordaros de todas las fórmulas de una manera muy fácil aprendiéndoos una palabra mágica. Ya veréis que es muy fácil. Vale, pues aplicando esta fórmula, tengo el coseno de mi ángulo. El coseno de 30 es el cateto adyacente, que es 10 partido de la hipotenusa, que es mi X. Hallo el coseno de 30, que es 0,87 aproximadamente. Y ahora despejo la X, que va a ser 10 entre 0,87. Y el valor de la X, si realizo la división, me va a dar 10 entre 0,87, 11,5 centímetros. Aproximadamente mide la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado el vídeo, dale a me gusta y compártelo. Suscríbete a este canal y sígueme en Instagram si quieres estar al tanto de nuevos vídeos y ejercicios. Que tengas un buen día y nos vemos en el próximo vídeo.